Urgente, urgente, BLN fuera del aire Esperaban con ansias una llamada, pero esta nunca llegó Y tras cuatro meses de batallar para que el programa se mantenga al aire Hoy se despidieron de la señal de Gama TV y de las redes sociales Karim Barreiro venía anunciando desde esta mañana que tenía que dar una noticia importante Y lo que hace rato era un secreto a voces, se tornó una realidad La salida de la reality de competencia Y no lo hacen por falta de rating o fallas en producción El programa gozó de buena aceptación y el toque mágico de Jean Paul Presley Siempre estuvo presente de principio a fin La razón de su salida fue por fallas burocráticas que tienen que ver con el canal A suficiantes se habían, pero por razones internas el dinero no llegó Para el pago de toda la gran familia BLN que incluyen talentos, animadores, producción y gente tras cámaras Sin embargo, Jean Paul prometió que regresarían pronto Mientras tanto, Karim con lágrimas en los ojos decía un adiós No vas a extrañar, aquí su despedida A coger palco Se los prometo que vamos a ver Por siempre Vamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.